Música Bueno, me llamo Chelu Balboa, soy parte de Colaborabora, somos una cooperativa pequeña de iniciativa social que estamos en Bilbao y nos dedicamos sobre todo a diseñar, a hacer un diseño basado en las personas. Música La práctica colaborativa es, en mi modo de entender, aquellos proyectos o procesos en los que participan bastantes personas, pero aunque haya un grado de participación diferente, sí que también hay un grado de toma de decisiones, de gobernanza y de corresponsabilidad. Música 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 Música